Ven para ir a por la copa Hola chicos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un suculento video Hoy vamos con los packs de la calcio Si ustedes, por dios, reventaron ese botón de like en el video anterior Si, fueron más de 200 likes, yo pensé que solamente iban a ser 200 likes Pero fueron más, gracias por tanto apoyo, gracias por demasiado apoyo Y bueno, primero antes de empezar chicos, quería decirles que los que no tienen banner, no tienen miniaturas Los invito a pasarse por el canal de Vidical21 Está en la descripción del video, está haciendo un sorteo de banners, de miniaturas Y bueno, espero que vayan allá, se suscriban al canal Y bueno, por favor, miren y chequen esas miniaturas tan espectaculares Gracias a él tengo una mejor miniatura y un mejor banner Bueno chicos, vamos allá, vamos con todo, vamos a abrir estos suculento packs Y el primer pack de la tarde, eh Primer pack de la tarde, esperemos que nos toque el afiche y nos toque algo más, algo más tocho, eh Vamos allá, vamos a empezar por acá, nada Vamos allá, no me troleses y regálame algo tocho Vamos, calcio, nada más, vamos, vamos, nada mal, eh, nada mal Un medio 81, un defensa, nada mal, empezamos bien, eh Empezamos bien, nada, por acá, nada Bueno, ya acá parece que no va a salir nada más Y, no, así es Bueno, nos ha salido maestra de la calcio, vamos más Un jugador medio 81, un defensa, un buen defensa, eh Nada mal, segundo sobre Segundo sobre, vamos, eh Consciénteme y regálame algo bueno, por favor, eh Regálame algo tocho, algo súper bueno Y, bueno, vamos a ver por acá, nada Vamos a darle por acá, nada Vamos a ver, vamos, Diego Alves Portero, medio 81, nada mal, eh Nada, nada, por acá, vamos, eh Nada, nada Vamos, maestro de la calcio, nada Nada, y, nada, nada mal, eh Nos ha salido un portero, más un maestro de la calcio Ojalá todos los packs sean así Siguiente pack, siguiente pack, por favor, eh Vamos, algo tocho, algo bueno, algo súper bueno Esto es lo único que te pido Vamos, nada, acá Vamos, vamos Otro, otro elite, eh Nada mal Nada mal, otro elite, eh Nada por acá Nada Nada, por favor, eh Nada Bueno, el de la maestro de la calcio, ahí Vean esto, o sea Esto parece que fueran pack con un Con un elite asegurado Vamos allá, siguiente sobre Siguiente sobre Acá me va a venir algo tocho Yo lo presiento, eh Presiento que se viene algo tocho Nada, nada Nada por acá Vamos a empezar por acá, entonces Esto está caliente, eh Esto está caliente Nada, nada Por favor, eh Algo bueno Algo tocho Bueno, ahí nada mal Maestro de la calcio Nada mal Y bueno Vamos a completar este plan de la calcio Nos han salido Ya tenemos las cinco fichas Y bueno No sé cuál hacer Por Dios Atalanta Fiorentina Nápoles Roma Ad Milán También tenemos por acá El de la Juventus, eh Tenemos por acá El de la Juventus El del Inter Y bueno Vamos a ver Qué Qué hacemos Por Dios Qué hacemos No lo sé aún No sé si hacer el de la Juventus O hacer el de la Roma No sé Es que no lo sé Es que acá Me voy a guiar por el de la Roma No lo sé Algo me dice que el de la Roma O el de la Juventus No lo sé Qué más hacemos No, me guío por el de la Roma Vamos allá Siguiente Vamos sobre Acá se viene algo tocho Pedir recompensa, eh No me trogre Regálame un jugador Pero un jugador Vamos Yo sé que sí Vamos Sí que nos toca ir Vamos, Manolas Vamos Vamos La reventamos Vamos 91 media 91 defensa Vamos Está vamos Está súper caro Este jugador Vamos Manolas Manolas Media 91 defensa No, 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 no No Ya nos salió Bogatén en un video anterior Y ahora Manolas Media 91 defensa No me la creo, eh No me la creo No me la creo Chicos Revienten ese botón de like No se le olviden Una manita arriba Suscribirse Si no lo están Seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Y acá la petamos La petamos Con ese Manolas Cada sobre fue Bueno, fueron cuatro sobres Cuatro sobres Tres élites Me salió en cada sobre Y ahora nos sale Manolas Nada mal Por Dios O sea, nada mal Y bueno chicos Nos despedimos ahora sí Chao, chao Con ese suculento Manolas Chau